En este video vamos a hablar acerca de el Nasdaq y el S&P 500. ¿Ha llegado la capitulación? ¿Es momento de invertir en ETFs indexados a estos índices? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas te invitamos a suscribirte al canal. Antes de comenzar, como siempre recordemos que lo acá expresado no constituye una recomendación de compra de inversión. Debe tomarse este video más bien como una opinión más del mercado. No es sensato que alguien tome decisiones de inversión basándose en la información de terceros. Revisemos rápidamente cuáles han sido los antecedentes del mercado americano y sus índices el S&P 500 y el Nasdaq 100. Para finales del año 2021, en varios videos mostrábamos cómo, en nuestra opinión, el mercado en los Estados Unidos se encontraba sobrevalorado. Y lo mejor era reducir posiciones de manera importante. El tiempo por ahora nos da la razón y el mercado ha tenido una tremenda corrección para el último año. Los tres factores que más han propiciado esta caída han sido principalmente el aumento de tasas de la Fed a causa del incremento en la inflación en los Estados Unidos, la posible recesión en la economía para el 2023 y los múltiplos sobrevalorados que ya tenía buena parte del mercado debido al exceso de liquidez y las bajas tasas en los años 2020 y 2021. Ahora bien, históricamente los mercados tienen ciclos, como lo vemos en esta gráfica. Así como hay periodos de euforia en los mercados, como los vistos a finales del 2021, hay momentos en donde después del pánico viene la capitulación y la depresión. Por supuesto que cada crisis y cada periodo bajista es diferente en su duración, intensidad y en el porcentaje de caída del mercado. Ya en otro video hemos revisado en detalle cuáles han sido las caídas en promedio en los últimos ciclos bajistas. La media se encuentra en un promedio en el 24%, pero para la crisis del 2007 y 2008 fue del 57% y para el 2000 a 2001 fue del 37% y del 14 en dos años consecutivos. Por otro lado, el mercado actualmente se encuentra con un múltiplo S&P 500 forward pair de 16.7 veces. Por supuesto que si se tuviera una recesión, estos múltiplos podrían cambiar sustancialmente, pero tampoco podemos afirmar ya en este momento que se trata de un mercado completamente sobrevalorado. Y es precisamente esa posible recesión la que, como vemos en este gráfico, para algunos analistas llevarían a que el índice S&P 500 llegara a niveles entre los 2.800 y 3.200 para este año. Debido a estas circunstancias y con una Fed que aún posiblemente seguirá subiendo las tasas, ya habíamos tomado algunas posiciones en la segunda semana de octubre y vendido a comienzos de diciembre con un buen retorno como lo hemos mostrado en otros videos. También es interesante observar cómo algunas de las diferentes acciones que se consideraban como muy buenas inversiones hace apenas un tiempo han tenido tremendas caídas. Viéndolo de alguna manera muestran algo similar a lo ocurrido en la crisis del 2000, con la explosión de la burbuja en donde muchas empresas sin beneficios revientan en sus cotizaciones. Lo cierto es que el Nasdaq ya completa una corrección del 33% en el año y del 35% desde máximos, siendo uno de los índices que más cae en el mundo para el último año. En nuestra opinión, la Fed está tratando de frenar al mercado, pues quiere estar segura de que ha vencido la inflación. ¿Por cuánto tiempo logrará controlarlo? Es la gran pregunta. Y si bien quiere controlar la inflación, también creemos que no pretende llevar a la economía a una recesión de gran magnitud. Por lo tanto, en gran medida en este momento, el mercado está tratando de presupuestar si la Fed continúa con su política contractiva o empieza gradualmente a cambiar de discurso. Revisemos cuáles han sido algunos datos y alguna información reciente sobre el mercado. Es bastante interesante observar cómo, a pesar de la cantidad de información que se puede considerar negativa, el Nasdaq 100 ha logrado respetar los soportes de octubre, al igual que el S&P 500. Miremos, por ejemplo, que en el último mes uno de los índices de sentimiento del mercado ha llegado a valores similares a los vistos en los periodos de capitulación de las crisis recientes. La expectativa de los CEOs para la economía en los próximos seis meses también muestran unos ratios solo vistos en las recientes crisis. El mercado inmobiliario ya también muestra un deterioro y es clara una corrección en los precios, que puede ayudar a mejorar la inflación. Debido a las altas tasas, el incumplimiento de pagos también muestra un aumento importante. Las ventas de viviendas pendientes muestran su mayor caída en los últimos 20 años. También es claro cómo el 2022 cierra como el año con mayor volatilidad de los últimos tiempos, con un 91% de días con el índice VIX que mide la volatilidad por encima de los 20 puntos. El índice PMI de la Universidad de Chicago llegó en noviembre a 37 y a 44.9 en diciembre. Históricamente este es un buen indicador que presagia periodos de contracción y recesión. Valores por encima de 50 muestran expansión del sector manufacturero y valores por debajo de 50 contracción. Hay que tener en cuenta que en la crisis del 2007 y 2008 este indicador llegó a valores incluso por debajo de los 33. Otro elemento a considerar es la relación entre las opciones puts y call. En las últimas semanas se ha estado en valores máximos históricos. Esto muestra que hay demasiados operadores apostando en contra del mercado. Por el lado del mercado laboral, para nadie es un secreto que la Fed intenta que el desempleo aumente, pues esta es una de las variables que más jalona la inflación hacia arriba. Y es que en este momento hay más ofertas de empleo que empleados, lo que lleva a que los costos laborales aumenten, aumentando la inflación. Por ahora, si bien en los titulares de prensa ya hemos visto despidos masivos en diferentes empresas como Amazon, el mercado laboral parece fuerte, situación que posiblemente llevaría a la Fed a continuar con sus políticas restrictivas por un tiempo más. Las recientes actas de la Fed, en opinión de algunos, muestran que la política restrictiva se mantendrá de manera sostenida hasta que la inflación logre una senda descendente del 2%. Incluso ninguno de los miembros evidenció que se muestra partidario de reducir las tasas en los próximos meses. Sin embargo, para algunos analistas, el ritmo de aumento para los siguientes meses ya será más bajo y las tasas no aumentarán por encima del 5%. De la misma forma, algunas estimaciones, como se observan en esta gráfica, por ejemplo de Goldman, muestran como probablemente las expectativas de inflación ya son buenas, con una reducción contundente para los próximos meses. Pero entonces, ¿por qué consideramos que es un buen momento para comenzar a incrementar las posiciones en el DATAC 100? A pesar del anterior panorama, en donde si bien aún parece lejano el cambio de política de la Fed, habrá varios elementos a considerar. Por un lado, muchas empresas tecnológicas que para algunos eran verdaderas burbujas han caído más de un 90%. Además, compañías rentables como Tesla y Netflix también tienen correcciones de gran magnitud. La caída en las llamadas Big Tech también es importante. Al cierre del 2022, Apple corregía cerca de un 27%, Amazon un 49%, Alphabet 39%, Microsoft y Meta un 64%. El Nasdaq en el cierre del 2022 ya ha tenido su principal caída desde el 2008 y la caída de máximos es del orden del 35%. Es evidente que el pesimismo en el mercado ya ha llegado a valores cercanos a las principales crisis recientes. Si nos fijamos en el múltiplo forward pair del S&P 500, aún cuando se encuentra en valores cercanos al promedio de los últimos 25 años, es alto, pero hay que tener en cuenta que a partir del año 2013 son pocos los momentos en donde el índice ha estado por debajo de las 19 veces. Con este ratio, las gananzas promedio anuales esperadas podrían estar en un 7% anual para los próximos años. Esto coincide con la proyección que se realiza cuando el índice S&P 500 cae más de un 25% teniendo en cuenta los valores de octubre. De la misma forma, la proyección para el siguiente año es positiva, pues solamente después de una caída de alrededor del 20%, en un año siguiente se observó una corrección de doble dígito. Si bien las proyecciones, como ya lo vimos para algunos analistas, es que con una recesión del S&P 500 puede estar cercano a los 3.000 puntos, otras proyecciones no descartan que la tendencia cambie en algún momento y pueda incluso estar cercano a los 4.400 para el cierre del año. Nos preguntamos entonces si es un buen momento para aumentar las posiciones e invertir en el Nasdaq 100 o el S&P 500. Esa es tal vez la gran pregunta y la más difícil de resolver. Sin embargo, nuestra tesis es bastante simple. Los mercados se anticipan a los fenómenos económicos. Es probable que ya se descuente una recesión leve y existe la posibilidad de una caída adicional del 15% en el Nasdaq 100. Pero también es probable que en algún momento en los próximos tres años el índice recupere sus valores máximos y entregue una rentabilidad superior al 30% acumulada. Por supuesto que no tenemos una bola de cristal para determinar en qué momento el mercado llegará al piso, ni tampoco en qué momento volverá a valores máximos de nuevo. Pero de acuerdo con nuestra opinión, teniendo en cuenta la formación y datos, sería razonable tomar posiciones de manera escalonada. Además de las razones ya explicadas, ya lo revisaremos posiblemente en un siguiente video. Los múltiplos de las llamadas Big Tech, si bien son altos, ya con vistas al año 2025 algunos muestran un multiproper por debajo de 20 veces. De la misma forma, a pesar de todas las noticias, es bastante interesante observar el reciente cierre del mercado, en donde prácticamente todas las tecnológicas se encontraban en verde. Por supuesto hay que tener en cuenta que las empresas tecnológicas son posiblemente de las más complejas de analizar, pues al cotizar con unas expectativas de crecimiento tan altas no permiten realizar un análisis con múltiplos razonable. Es que, por ejemplo, aun cuando Tesla ya muestra unos múltiplos y valores interesantes, no se sabe a futuro qué pueda pasar con el Osmos. Incluso recientemente se informó que Ford logró duplicar su producción de coches eléctricos. Esto sumado a la competencia de otras empresas, donde se incluyen las chinas y alemanas, podrían llegar a futuro a quitarle una parte importante del mercado. Por el lado de Alphabet, tampoco todo es claro. Iniciativas como las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial como el chat GPT y la herramienta de Microsoft podrían también quitarle espacio en su mercado. Ya vimos como por otro lado TikTok ha afectado las proyecciones de meta. Pero por otro lado el sector del cloud crecerá al más del 20% anual en los próximos años y Amazon, Microsoft y Google son los líderes del sector. Con esto tratamos de mostrar que es difícil identificar cuál es la mejor o mejores oportunidades en el Nasdaq. En donde sí podemos tener posiblemente un alto porcentaje de acierto, es en tratar de razonar que a futuro, en un plazo de aproximadamente 3 años, el índice en Nasdaq 100 logrará recuperar sus valores máximos. De hecho, si por ejemplo alguna de estas nuevas compañías de inteligencia artificial logra competir con Google y crecer, posiblemente estará en el índice que ayudará a su valorización. Personalmente y teniendo en cuenta que la liquidez es limitada por ahora, pensamos aumentar hasta un 15% la exposición de manera gradual, posiblemente rotando posiciones de emergentes como las del Bovespa en Brasil, que si bien para el año anterior nos permitieron tener unos excelentes resultados, aún mantienen unos buenos ratios y dividendos, pero pueden estar afectadas por las políticas del nuevo gobierno, tanto en los temas tributarios y otros elementos. Pero por otro lado, las excelentes posiciones que se tienen en índices en mercado europeo, como el alemán, español y polaco, han tenido un excelente comportamiento ya desde comienzo del año y son posiciones a largo plazo que no deberíamos tocar. Por supuesto hay que tener en cuenta que las posiciones en el Nasdaq 100 y como no conocemos el momento del piso del mercado, se deben tomar de manera escalonada y gradual. No esperamos por supuesto buenos resultados a corto plazo. Es muy probable más bien una recuperación en W, pues unos malos resultados en la inflación o unos regulares resultados de las compañías en el cuarto trimestre del 2022 o del primer trimestre del 2023, al igual que una recesión profunda, llevarían a que los índices rompieran los soportes actuales y llegaran incluso valores por debajo de los 10.000 puntos. Es un riesgo que hay que asumir, pero estar afuera del mercado por otro lado también podría dejarnos fuera de un potencial, en nuestra opinión, de valorización cercano al 30% en tres años. Finalmente insistimos que esto no se trata de una recomendación de compra de inversión, pues el Nasdaq 100 en particular es tal vez uno de los índices más volátiles y el mercado aún puede encontrarse en una tendencia bajista. Al final del video encontrarás los enlaces en los videos donde te explicamos qué es el Nasdaq 100 y el S&P 500, así como los ETFs para invertir indexado a estos índices. En la descripción del video puedes encontrar el curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que el Nasdaq 100 ya ha llegado a su piso o a su capitulación? ¿O esperamos una caída adicional? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.